Los mexicanos Miguel Berchel y Oscar Valdés se verán las caras este sábado en el NBA Grand de Las Vegas. El título superpluma del CMB está en juego y hay gran expectativa por el combate, que muchos consideran tiene todos los condimentos para ser una potencial pelea del año. Berchel, con récord de 38 triunfos, 34 knockouts y un revés, es el campeón y ha dominado a lo largo de los últimos años sin alterar su estilo agresivo. Valdés, invicto con 28 triunfos y 22 knockouts, es el retador y aún no conoce la derrota como pugilista profesional. Será apenas el tercer combate en superpluma para el exmonarca de peso pluma. La única derrota de Berchel en el profesionalismo fue hace 7 años. Desde entonces ha dominado a cuanto rival se ha atravesado en su camino y esta vez tendrá la ventaja en estatura y alcance sobre Oscar Valdés. Mientras esperamos la mega pelea mexicana, boxeadores y entrenadores familiarizados con los protagonistas analizan la pelea, describen las claves de la victoria y comparten sus predicciones. Bueno, evidentemente ahí pudiese poner un 60-40 a favor de Berchel, porque Berchel está en su categoría, está en su peso, él es el campeón, pero digamos también no hay que descartar por completo a Valdés, pero sí es una tremenda pelea también, es por los estilos, los dos peleadores van para adelante. Claro, también hay que poner su estrategia, cada uno, no solo es ir a tirar golpes, acerrarse, ir a tirar golpes, hay que hacer su estrategia y una pelea muy difícil, son peleas interesantes, complicadas. Bueno, te cuento, Berchel se mueve mucho, bastante se mueve. Tuve la oportunidad de un, con un nicaragüense Berchel se fajó con un boxeador que estuve hace como 4 años y ya lo conozco muy bien, un boxeador se mueve y todo, y al contrario, el otro boxeador es muy bueno. Cuidado, Berchel pierde. Este muchacho Valdés tiene unas manos bien fuertes, y considero que por ese lado se le puede inclinar la balanza a él. Es una pelea muy cerrada, sí, pero creo que me inclino a Valdés porque es un que tiene mejor técnica y boxea más y pues se para a ambas distancias y creo que tiene la mayor parte y ventaja Oscar Valdés. Bueno, creo que es como te digo, Berchel es un peor fuerte y bueno, pero creo que Valdés lo he visto en sus entrenamientos y ha mejorado mucho y miro que sí, se va a inclinar la pelea de Valdés. Yo pienso que la pelea la va a ganar Oscar Valdés por los estilos de pelea. Berchel es alguien que le gusta ir para adelante y Oscar Valdés es de los mejores contra golpeando, entonces yo pienso que se va a hacer la pelea para Oscar Valdés. Sí, ya sabemos que los Reynoso actualmente son de los mejores entrenadores del mundo y pues están entrenando con Canelo es una motivación extra, además que la mayoría de cronistas miran como favorito a Berchel, o sea, como peleador te motiva, o sea, que Valdés va a llegar bien físicamente y motivado para esta pelea. Bueno, mira, si miramos es una pelea bastante cerrada, es un super campeón y el otro uno que viene ascendiendo con buena técnica. Entonces, pues yo me apunto más a la técnica, porque hoy en día pues lo que más se trabaja es técnica. A veces el pegador, entonces podríamos decir que depende de la pegada, pero la técnica todo el tiempo sobresale, va sobre encima de la pegada. Este viernes ante la romana, Miguel Berchel detuvo su registro en 130 libras exactas, al igual que Oscar Valdés. Tras su cita ante la báscula, a la que Berchel llegó con mayor sacrificio, debido a que es muy alto para la división, todo quedó en semáforo verde para un duelo que promete muchas emociones por la combinación de talento, explosividad y buen boxeo que ambos son capaces de ofrecer al público.